Bueno, nuestro próximo invitado es un hombre que también viene de Temuco. Desde chico le gustó la música, le gustó el chacoteo, el humor, la cosa así. Y hace seis años se está dedicando profesionalmente a esto de entretenernos. Además es un destacado libretista de humor, recorre Chile actuando de festival en festival. Y ahora tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Preparemos nuestro ánimo y nuestro aplauso para recibir cariñosamente en el escenario del Patagual a Pancho del Sur. ¡Eso! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, chiquillos! A ver, atención. ¡El grito, el grito! ¡El grito, el grito! ¡Eso! ¡Volga la maestro! Atención, chiquillos. ¡Las palmas! ¡Eso! ¡Así lo va a hacer! ¡Aquí no lo es! ¡Eso! Muchas gracias, chiquillos. Soy cantor de la Frontera y Posturas Tengo Varia. Pancho del Sur es mi nombre, donde crece la Araucaria. ¿Dónde crece la Araucaria? Digo con alegría, saludando a la platea y a la galería. La galería, digo, de medio lado, para los que pagaron el entrar y los que echaron calao. Los que echaron calao, jaleparra, improvisando los besos con mi guitarra. Con mi guitarra, digo, de medio lado. Aquí presente, saludando al jurado. Al jurado, digo, de mil amores. Un beso grande a Paulina Ninde Cardone. De Cardone, yo digo, sin parar. Estas fallitas, improvisar. Improvisar, digo, con emoción. Señores de Olmue, soy Pancho del Sur. Y esta fue mi presentación. Muchas gracias, chiquillos. Muy contento. Muy contento porque, para los que no me dicen muy bien, yo soy de Temuco. Temuco queda entre Adica y Punta Arena. Para que ustedes se hagan una idea más o menos. Y cada vez que voy a Temuco, cada vez que voy a mi tierra, me gusta mucho ir a cantar a la cárcel de Temuco. Porque así aprovecho que me hace un rato con mi papá, con mi hermano. Que son gendarmes. No piensen mal, de verdad. Y el sueño de todo artista regional es poder algún día aparecer en pantalla. Yo, gracias a Dios, llevo dos años en pantalla. Dicón. Una cosa que yo prefiero. De todas maneras, igual, un canal amigo me ha hecho un reportaje de toda mi vida. Quiero que lo vean el próximo martes en Mea Culpa. Donde conversamos un poco. Y pasa algo curioso, me acuerdo. Yo, la primera vez que llegué a Santiago, me fui al Cerro Santa Lucía. Y la vio a la profesora con puro cabrito chico. Siete, ocho años. Y la profesora le dijo, atención, niña, hacer gimnasia. Lo puso para llevarlo a mí y dijo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Hacia abajo a la profesora no se le escapa un ruido sospechoso. De dudosa reputación. Y todos los cabros chicos quedan mirando a la profesora. Y la profesora, todo coloradita, no llega a qué decir. De repente se le ocurre decir, miren chiquillos, escucharon justo el cañonazo de las doce. Y un cabros chico le dice, señalita, coloque el poto a la hora, son las dos y media. Son las cosas que pasan, cosas curiosas que van pasando de repente. De verdad, gracias. Y ha hablado nomás, aquí. Y pasan cosas curiosas como, en aquella población que había un club de fútbol de niñitos de ocho o nueve años, y a la banca siempre dejaban a Juanito, el más aplicado, el que hablaba, más bonito, sentado en los zapatos de fútbol, luchadito, nunca lo hacían jugar. De repente choca la pelota y se levanta y queda el ventanal dentro del tercer piso de un departamento. ¿A quién mandamos caer la pelota? Mandemos a Juanito que habla bonito. ¡Juanito! Sí, andamos caer la pelota al tercer piso. Parte Juanito, llega al tercer piso, toca la puerta y sale una señora gorda. Dice, buenas tardes, distinguida dama. Disculpe que la moleste, yo soy Juanito, pertenezco al club deportivo, los amiguitos del barrio. Qué señora, lamentablemente la pelota ha chocado del puesto de alombrado eléctrico y ha roto el ventanal de su casa. ¿No podría devolver la pelota? La señora dice, ¡qué habla bonito este niñito, por Dios! A ver, espérate, deja llamar a mi hijo. ¡Juanito! Llama a Juanito, otro niñito, la mecha para parrilla tiesa, los dedos llenos de callos tanto a jugar Nintendo. Juanito, escucha, niñito, dígane a mi hijo. Distinguido niñito, amiguito de misma edad. Disculpe que te moleste, quizás estabas haciendo tus labores escolares. Quizás el día de mañana tú puedes pertenecer a nuestro club. Puede ser un Zamorano, un Sala quizás. Lamentablemente la pelota ha chocado en un puesto de alombrado eléctrico y ha roto el ventanal de tu casa. Y queremos, por favor, si nos puede devolver la pelota. Y mañana juntamos plata y te pagamos el ventanal. El cabruchico dice, ¡qué habla bonito, mamá, el cabruchito! Llama a mi papá. ¡Papá! Sale el papá. ¿Qué pasó? Un viejo guató con una cerveza. Dile, dile a mi papá. Distinguido caballero, usted que se levanta a las 7 de la mañana para traer el pan diario a esta casa. Que sacrifica por esta familia linda, este hijo que le da satisfacciones, esta señora que trabaja de día a día. Lamentablemente yo pertenezco a un culo deportivo, la pelota ha chocado en un puesto de alombrado eléctrico y ha roto la ventanal y queremos que lo durma la pelota. El cabruchito dice, ¡qué habla bonito! Llámate a los abuelitos. ¡Abuelito! Llegaron los abuelitos. Dilo, dilo, dilo. Distinguida familia. Váyanse la cresta. ¡Eso es la forma! Llegaron los abuelitos.